En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta digo no, puedo conseguir lo que quiera hoy Si se trata de ti nada tengo yo, si fuera alguien más